¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo se están preparando para el próximo fin de semana? ¿Cómo viene la venta? ¿Ya hay algo de movimiento? ¿Qué se prevé para la venta precisamente de juguetes para este fin de semana? No, el movimiento hay poco. Lo que sí hay muchas consultas. Ya desde el viernes empezaron a consultar no solo la juguetería, también se vende mucha inventaria, se vende electrónica, se vende todo lo que es telefonía celular. Y justo ahora coincidió con la apertura de la hora 12, la hora 30, que ahora quedó muy caro esos productos, pero llevándolos en más cuotas, es un poco más accesible para que se los puedan llevar. Mucha consulta, mucha averiguación de precios, pero siempre, todos estos días festivos, como el día de la madre, el día del niño, el día del padre, son los últimos tres días. O sea, jueves, viernes, sábado, y en los locales que atiendan los domingos. ¿Qué es lo que se ha determinado desde la Cámara, Marcelo, en cuanto a atención? ¿Va a haber, por ejemplo, extensión horaria, se va a atender en horarios especiales, o lo que normalmente se trabaja? No, lo que normalmente se trabaja, se abre un poco más, con el horario que tenemos en casi todo San Juan, es de 9 a 13, y de 4, 30, 16, 30 a 20, 30, se va a atender hasta las 21, y en la mañana hasta las 13, 30. Los comercios que no tienen juguetería, la juguetería, la mayoría abre de cocido, es un día que la mayor venta es juguete, el 60% de los regalos son juguetes, el resto indumentario, y hay sectores que no nos afectan, el día del niño, el que vende de dama, el que vende para hombres, hay un montón de subos, solamente se ven afectados los subos que tienen artículos para niños. Bien, con esto de la inflación en la República Argentina, ¿cómo están en el tema precios? Es evidente que se han producido aumentos de precios, ¿no? Ustedes tienen más o menos hecho un relevamiento de cuánto es el porcentaje que ha aumentado en relación al año pasado, por ejemplo. La compra, como te decía, el juguete es el producto que más se vende, y eso se compra varios meses antes, sobre un 30, un 35% de lo que ha subido, y lo que pasa es que hay algunos, los nacionales, y los que tienen componente importado un poco más, pero lo que más se vende en estos últimos tiempos que hemos tenido un dólar muy alto, es el juguete nacional, el 70% de la venta de los juguetes son autonacionales, los importados quedan muy caros, son juguetes por ahí muy sofisticados. ¿Qué es lo que más se vende? Digo, porque debe haber clientes o público para diversos sectores, ¿no? Para diversos niveles, estará el que busca lo más económico, y habrá alguno, quizás en menor medida, no sé, esto me lo va a decir usted, que busca, por ejemplo, algo mucho más sofisticado, más caro, lo electrónico, la Play, que está tan de moda ahora, ¿cómo es el porcentaje en ese sentido? No, se venden muchos juguetes económicos, la Play era algo un poco más accesible, ahora está sobre los 100.000 pesos, son productos, como tiene mucho componente importado, el dólar, tenemos un dólar muy alto, entonces ha hecho que suban muchos, pero lo que es el 10 niños, es un mundo muy grande, hay que saberles la edad de los niños, de uno a cuatro años, yo era un tipo de juguete, nos explicaba la gente de la juguetería, porque cada uno tiene una edad que se ve reflejado con los dibujitos, entonces todo ese merchandising, toda esa pulsidad que hay afecta sobre los productos que compran los niños, así que no, es un mundo muy complejo que te podés equivocar, porque tenés, como te digo, de cinco a ocho, después tenés los pre-adolescentes, que son de 10 a 13 años, tenés distintas llamas etarias de los niños, y que consumen distintos tipos de productos, pero la gente, es un día que le compra, le compra el padre, le compra el tío, el padrino, los abuelos, y se vende, lo que sí con años de crisis, como este, se aumenta la venta de indumentaria, baja un poco la venta de juguete, y se le compra por ahí, llegan los que le hacen falta, un pantaloncito, una zapatillita, una sebera, se compran productos más necesarios, y un poco baja, un poco en la venta del juguete en sí. Es decir, Marcelo, entonces, que eso han detectado, en los últimos tiempos, que por ahí, el papá, prefiere comprarle, algo de indumentaria, ropa, zapatillas, ese tipo de cosas, que le va a dar más utilidad, o que es más necesaria, tal vez, que un juguete, ¿no? El padre, el padre, se tiene que comprar juguetes, son los tíos, porque el niño, por ahí, no solo recibe regalos del padre, recibe regalos de la madre, perdón, de los abuelos, de los tíos, los padrinos, y eso por ahí, llega un regalo, más necesario, no, los padres, el día hay que comprar juguetes, no entiende por ahí de crisis, pero los años de crisis, nosotros ya los tenemos medidos, son muchos años que estamos en la cava, cuando hay años que están bien, económicamente, la gente, se consume muchos juguetes, y años, así como este, se compran muchos artículos necesarios, como tengo indumentaria, aumenta, como el año pasado, artículos más, más de necesidad, igual que para el día del padre, y para el día de la madre, se compran, compras que hay que hacer, se hace, pero es un día que le llama, le llama sobre todo, todo lo que sea niño, se vende, lo que es indumentaria, todo, lo que es, si ven más las cosas, tenemos más inflación, y lo que hace, se pierde el poder adquisitivo, por eso estos planes ahora, a más cuotas, para que la gente, cuando son llegados más grandes, o alguno que tenga 3, 4 niños, ya lo pueda hacer, en varias cuotas, en 3 cuotas, tenemos planes de 3 cuotas, 12 cuotas, hay un surtido crediticio, en esta vez, muy importante, para que la gente pueda acceder, a los juguetes, y hacer un regalo lindo, para todos los niños. Bien, creen ustedes entonces, Marcelo, que esto de la ampliación, de estos programas, que se han dado, como el Aula 30, también va a ser, beneficioso, favorable, para la venta, ¿no? Sí, sí, va a ayudar a vender, lo que pasa es que, a ver, nosotros le vendemos ahora, pero después la gente, está un año, dos años, pagando las cuotas, y que tiene, siempre tiene un poco, componente financiero, por ahí tenemos la solución ahora, para vender, pero todo se depende, cómo se lo mire, pero colabora, se ayuda, la gente tiene una facilidad, y va haciendo, porque el crédito es importante. Claro. Marcelo, generalmente, para estas fechas, ¿no? Como es, las fiestas de fin de año, Reyes, el Día del Niño, en el centro, suele ocurrir, que se ven, un poco, aumentados, de lo que generalmente hay, la cantidad, de vendedores ambulantes, ¿no? En este caso, sería, vendiendo, juguetes. ¿Cómo lo analizan ustedes, a este tema, desde, la Cámara? Nosotros, si siempre hablamos con las autoridades, más precisamente, siempre, en Capital y Johnson, que son los lugares que hay, mayores centros comerciales, ahora, mira, le pongo el ejemplo de Johnson, le están emplazando con las tasas a todos, se lo pasan a legales, porque están atrasados, porque hay muchos comerciantes, que hace dos años, que no pagan las tasas, monotributos, están atrasados, en su, venimos en una pandemia, y en una crisis, no se está vendiendo, lo, lo que corresponde. Por lo menos en plaza, y después habilitan, 100 vendedores ambulantes, yo se lo entiende uno, al que quiere hacer las cosas bien, que quiere pagar sus tasas, que está atrasado, pero, quiere hacer una moratoria, quiere, se lo castiga, y al que está ambulante, que es lo que hemos hablado, todavía con la gente, del municipio de Raúl, se habilita, que es ilegal, entonces, eso es lo que, siempre hablamos con las autoridades, Secretaría de Industria y Comercio, el Ministerio, no hay una política comercial, vos tenés que defender, al comerciante, que paga un alquiler, que paga, porque vos decís, estás atrasada las tasas, pero tarde o tarde no las tenés que pagar, porque son sujetos a crédito, que está en la calle, no le cobras nada, y fomentas la venta ilegal, y por ahí se arman, como se arman en otras provincias, pequeñas mafias, que un comerciante, o algún empresario, pone 15 puestos, porque no tiene control, entonces, en vez de apretar tanto al comerciante, que hoy o mañana va a pagar algún impuesto que está debiendo, hagamos un control, sobre esta gente, que esto termina la venta, y se va, y todo peculativo, o sea, este beneficio termina el día del niño, y no está después, bancando a los empleados, bancando los impuestos, con los días que no se ven, es muy desleal, y es muy injusto. Bueno, Marcelo, éxito entonces, que haya buenas ventas, que tengan muy buenas ventas, en este día del niño, y todos los comerciantes de San Juan, ojalá Omar, ojalá que se puedan vender, seguir trabajando, sosteniendo el empleo, y que podamos todos, seguir trabajando, y pasar esta crisis, y que ojalá que pase esta pandemia, esta situación, y trabajemos normalmente. Muchas gracias por lo que nos ha dado. Bueno, gracias Marcelo Vargas, allí entonces, de la Cámara de Comercio del Interior, que está inserta dentro de lo que es, la Federación Económica de San Juan, bueno, dando detalles de lo que se espera, de lo que se avizora, la expectativa que hay, en cuanto a la venta de juguetes, para el próximo domingo, día en que se celebra, el Día de la Niñez.